A partir del próximo lunes 6 de septiembre vamos a ampliar el horario de atención al público. Hoy estamos trabajando de 9 a 14.30 aproximadamente. Bueno, vamos a ampliar el horario de 9 a 18 horas. Esto es para ofrecerle a la comunidad más una apertura más que tiene la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia para poder ofrecer una atención mucho más amplia y a sectores que antes se veían disminuido su posibilidad de sacarlo por el tema laboral. Entonces, creemos conveniente hacerlo hoy. Bien, ¿de qué servicio estamos hablando que van a ofrecer en ese margen horario? Bueno, actualmente educación vial, es decir, la capacitación. Tenemos un grupo ya trabajando a la tarde, con lo cual también ahí veremos a un tiempo inmediato la posibilidad de poder dar cursos por la tarde para la obtención de licencia de conducir. A partir del lunes lo que abrimos es el sector de licencia, es decir, la atención al público para emitir licencia por primera vez y aquellas personas que quieran renovar la licencia. Siempre recordando de que la inscripción a los turnos es a través de la página web de la municipalidad, usuaya.gov barra trámite. Bueno, ¿hasta el momento cómo era justamente el expendio de licencias de conducir? Hoy por hoy estamos trabajando solamente por la mañana, hasta las 14, 30, 15 horas como mucho, con turnos que sacan las personas y cuando vienen para acá ya vienen con todos los requisitos cumplidos y el trámite es mucho más sencillo que antes porque al venir con todos los requisitos cumplidos solamente llegan al BOX, se le emite la nueva licencia, van a rentas, pagan y retiran su licencia nuevamente. Bueno, ¿y cómo están justamente con el tema de las licencias? Producto de la pandemia se han ido prorrogando los vencimientos, ¿cómo es en la actualidad? Sí, actualmente, justo hoy primero de septiembre, hay una prórroga que consideramos que va a ser la última que va a ir hasta el 30 de septiembre. Esto para aquellas licencias que están emitidas acá en Ushuaia y todavía tenemos un margen aún pequeño pero de gente que está en otros lugares del país por el tema de la pandemia y creemos conveniente extenderlas un mes más hasta el 30 de septiembre, es lo último, cálculo yo, que será.